El seleccionador español de fútbol sala, sub-19 Albert Canillas, ha citado al jugador del segundo equipo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Alex Bernal, para disputar dos amistosos ante Italia los próximos días. Bernal se convertirá, entre el 15 y el 19 de mayo, fecha en la que se disputan los partidos, en el primer canterano del club cordobés en vestir los colores de la roja. Bueno, lo primero, darle las gracias a todos los compañeros que me han ayudado todo este tiempo, tanto los de años anteriores como este año de mi equipo, el filial y del primer equipo. La verdad que ha sido un año de mucho aprendizaje, sí, es el sueño que siempre he tenido, poder vestir la camiseta de la selección y a la vez es un gran orgullo. Después de un buen Campeonato de España, espero aprovechar esta ocasión que me ha llegado, aprender y sobre todo disfrutar al máximo de esta experiencia. Los partidos ante el Combinado Achurro se jugarán en las localidades baleares de Calviá e Inca y servirán de preparación para el Europeo Sub-19, que se celebrará del 3 al 10 de septiembre en Andalucía, concretamente en el pabellón Olivo Arena de Jaén. España buscará reeditar triunfo como hace tres años en Riga, segundo éxito para Alex Bernal en pocos días, ya que a finales del pasado mes de abril se proclamó campeón de España con la selección andaluza Sub-19 junto a su compañero de equipo Ismael Pedrosa. El broche de oro para Alex Bernal podría ser el ascenso a segunda B con el segundo equipo blanquiverde en este tramo final de Liga. Los murcianos Alberto Saura y Ricardo Mayor también han jugado con la selección nacional. El primero lo hizo la pasada temporada y el segundo en un partido preparatorio del Combinado Sub-23 ante la Soluta, previo al último europeo.